Aquí tenemos el manjar del día saltamontes, orugas, grillos, cucarachas y eso no sé qué coño es pero tiene mala pinta también Y este hombre de aquí delante dice que se va a estar ¿Qué opinas Mar del delicioso manjar tailandés? Está exquisito, es el bulli oriental Ya me traeré unos cuantos patífos para que te las docen Para que hagas un plato y nos hagas aquí Hola, me llamo Filip, soy de la Amaya Ahora vengo ¿Cuándo lo matas? Dani y yo ¿Estás preparando? ¿Se lo hagan? ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! Se lo hagan el parque Agacha Agacha ¡Aaaaa! 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 ¡Vale! ¡Dani! ¡Uy! ¡Está bajando un poco, eh! ¡Qué cariño! ¡Mira los lucientes que tiene este otro! ¡Masica, masica! ¡Mira que se te pondrá el brazo así! ¡Se te pondrá el brazo así! ¡Está bueno, bro! ¡Excelente! ¡Está bueno, bro! ¡Sí! ¡Se te pondrá el brazo bueno! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, señores! ¡Esta gente se está hinchando! ¡Oye, esto me lo llevo para que los combates de Luz Bini! ¡Jaajajaja! ¡Ya, ya!